Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien, yo soy InRev y os traigo una noticia, esta vez de Blacos 2, ¿vale? Ya, allá denuncié que ya se habían filtrado las imágenes del DLC Uprising, del nuevo DLC de Blacos 2, que salía el 16 de abril, ¿vale? Dentro de... 12 días. Así que bueno, ya han ampliado las imágenes, hay imágenes más cerca de los mapas. Y en el mapa de magma se puede apreciar como volcanes, como bien su nombre indica, magma es fuego, fuego son volcanes, volcanes, lava... Bueno, pues eso, se ven volcanes atrás, edificios en llamas, parece que es un mapa bastante guapo. Después tenemos el mapa en Core, que creo que es una mierda de mapa, pero se ve aquí totalmente colorido, es en plan como una fiesta. Es como un chalet, ¿no? Parece ser, con una tienda al fondo que parece un McDonald's, no sé, pero la verdad es que está bastante colorido y tiene muy buena pinta. Después tenemos a Vértigo, que se ve como bien su nombre indica, en un rascacielos, y se ven dos tíos en una plataforma de helicóptero. La verdad es que también tiene buena pinta, tengo ganas ya de verlo. Y también tenemos a AdMob, bueno, vamos a ir primero con el último mapa que queda, que es Studios. Que bueno, parece ser que es en plan Fiend Range, como os anuncié ayer, ¿vale? Pero ahora que estoy viendo la imagen, no es que se parezca tanto, parece que es así como con cámaras un edificio. Tampoco es que sea tanto así como Fiend Range, tan como en la jungla, tan como en el bosque. No, 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 parece ser que es un poco más como de ciudad, ahora que lo estoy viendo. Así como, bueno, a ver, vamos ya con un demo de Deas, que se ven cuatro zombies justamente, andando por un cementerio parece ser, efectivamente. Y hay un faro arriba, supongo que al faro se podrá subir, no sé. Así como, chicos, esa es la noticia, ¿vale? Esa ha sido, han ampliado las imágenes de la segunda imagen en la descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? ¿Ok? Así como, chicos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.